Los parlamentarios oficialistas acusan incongruencia de Beli Matei por su gira en el sur del país luego de cuestionar el intervencionismo electoral contra la expresidenta Michelle Bachelet. Aquí está Colombo Eicholz para contarnos el detalle de estas declaraciones por parte de la oposición que llegan justo después de que precisamente la alcaldesa Matei hubiera criticado al oficialismo también por intervencionismo. Bienvenida. Hola Matías, ha habido un cruce de críticas tanto para la expresidenta Michelle Bachelet como la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei quien ayer a través de sus redes sociales publicó imágenes y también un video en donde mencionaba que se había desplegado hacia la comuna de Castro en la isla grande de Chiloé para reunirse con candidatos alcaldes, consejeros regionales, gobernadores y también concejales de su propio sector en dicho municipio, también en la gobernación por cierto y que justamente esa agenda por el sur de nuestro país estaría también Osorno durante la jornada de hoy y Puerto Montt este sábado. Ahora Mati, como tú bien decías, eso generó ciertas críticas en el oficialismo. Incluso algunos parlamentarios del Partido Socialista instaron a la alcaldesa de Providencia a renunciar a su cargo por este despliegue entonces que realizó. Esto 24 horas después que la misma alcaldesa de Providencia haya criticado a la ex presidenta Michelle Bachelet por haber encabezado diferentes actividades en municipios, actividades públicas que entre ellas conocíamos la semana pasada tenían entonces en cuenta a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, en dos ocasiones. Una de ellas para la presentación del sistema barrial de cuidados y también la inauguración del centro de cuidado de Michelle Bachelet, Gería. Entonces en estas instancias había estado la exmandataria. Las críticas, eso sí, no llegaron hasta que Michelle Bachelet se reunió con el alcalde Tomás Bodanoitz para inaugurar un centro de salud en aquella comuna, eso entonces durante esta semana. Y por lo tanto entonces la alcaldesa de Providencia calificó las instancias y también estos eventos públicos a los cuales asistió la exmandataria Michelle Bachelet como un festival de inauguraciones. Posteriormente había sido el alcalde de Maipú, Tomás Bodanoitz, quien también recordemos Mati, busca la reelección en los comicios que se van a realizar el próximo 26 y 27 de octubre. Bueno, le responde entonces a Evelyn Matei y menciona que estas inauguraciones se van a llevar a cabo, se van a seguir entonces realizando con la presencia de autoridades, por cierto, figuras políticas con bastante peso en el sector del oficialismo. Justamente entonces son críticas cruzadas porque ahora le llegan a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Una de ellas, por ejemplo, para que se retire de su cargo y otra justamente, la mayoría son las que mencionan los parlamentarios de oficialismo, para que sea consecuente con lo que dice y con lo que hace, dado que justamente habría criticado a la exmandataria por un intervencionismo electoral en estas actividades que, decía la alcaldesa, se producen solamente en comunas del oficialismo y justamente con candidatos que buscan la reelección el próximo 26 y 27 de octubre. Pasemos a revisar el video entonces que Emde publicó Evelyn Matei a través de sus redes sociales en donde justamente mencionaba que se iba a reunir con candidatos de su sector y también con vecinos, por cierto, de Chiloé. Hola, ¿cómo están? Estoy en Castro. Miren la preciosura, miren los palafitos. Hoy día es feriado, pero igual me levanté a las 5 de la mañana, tomamos el avión tempranito y vamos a estar recorriendo 3 días la región de los lagos. Hoy día acá en Chiloé, mañana vamos a estar en Osorno y el día sábado vamos a estar en Puerto Montt. Claro, un video entonces que le generó, como te decía, Mati, críticas transversales en el oficialismo. Fueron varios los parlamentarios quienes salieron entonces a apoyar a los eventos realizados y encabezados por la expresidenta Michelle Bachelet y a criticar estas reuniones de la alcaldesa Evelyn Matei con sus candidatos, dado que desde el oficialismo mencionaban que sería lo mismo, esta misma crítica que le realizaba a Michelle Bachelet, lo que ahora estaría haciendo la alcaldesa de Providencia, finalmente encabezando estas actividades con los candidatos de su sector y además haciendo uso de recursos públicos, decían desde el oficialismo, algo que desde la oposición argumentaron no estaría haciendo con recursos públicos, sino con sus recursos propios y también habría hecho uso del festivo de este 15 de agosto y ya durante esta jornada no habría hecho uso de su sueldo, es decir, se habría trasladado sin goce de sueldo para encabezar estas actividades que tienen una duración de tres días, como decía Evelyn Matei, justamente en ese registro. Partía entonces en Chilué durante la jornada de ayer, hoy ya se desplegaba en Osorno y mañana en Puerto Montt para ya estar de vuelta como alcaldesa en su cargo en Providencia el día lunes de la próxima semana. Justamente por eso los parlamentarios de oposición salieron a desestimar y descartar los dichos del oficialismo, sin embargo, desde el oficialismo fueron tajantes, aún de hecho algunos parlamentarios más críticos sobre esta acción que lleva a cabo Evelyn Matei y como te decía, Mati, fueron parlamentarios del Partido Socialista, quienes entre ellos, Marcos y la Vaca, también el diputado Daniel Manucheri, le piden entonces la renuncia a Evelyn Matei por haber abandonado, según ellos, las labores y el cargo en su municipio aquí en Providencia. Pasemos a revisar esas críticas que vinieron, por cierto, del sector del oficialismo. Evelyn Matei debería ser leal a la gente de la comuna donde es alcaldesa y renunciar. A ella se le paga un sueldo por ser alcaldesa, no por ser candidata presidencial. Son bien increíbles las inconsistencias a datos de la candidata de la derecha, Matei. Muy suelta de cuerpo criticaba a Michelle Bachelet, la expresidenta, porque estaba dentro de la región metropolitana, a 20 kilómetros de la comuna en donde vive la presidenta, acompañando al alcalde de Volanovic de la comuna de Maipú. Y realmente una crítica destemplada. Pero hoy, Evelyn Matei está a más de mil kilómetros de la comuna de la cual se tiene que preocupar, que es Providencia, y estaba en la isla de Chiloé, en la comuna de Castro. Y no se hizo ninguna autocrítica. Esa incoherencia, simplemente, de lo que habla, es del nerviosismo enorme que tiene la derecha y la propia Evelyn Matei de ser nuevamente derrotada por Michelle Bachelet. Claro, entonces, entre los argumentos que proponen desde el oficialismo, es que justamente Evelyn Matei se trasladó no solo en la región metropolitana, sino llegó hasta el sur de nuestro país para encabezar estas actividades, mismas actividades que le había criticado haber encabezado Michelle Bachelet, la exmandataria justamente con los candidatos actuales, alcaldes, por cierto, de la comuna de Santiago y de Maipú, que buscarán la reelección en las próximas elecciones de octubre. Sin embargo, entonces, como te decía, Mati, los argumentos principalmente de la oposición tienen que ver que Evelyn Matei usó sus recursos propios para trasladarse hasta ese lugar y no habría abandonado sus labores como alcaldesa, dado que durante la jornada de ayer habría utilizado, bueno, el día festivo que le correspondía y durante esta jornada no habría gozado de sueldo y también durante ya la jornada del sábado, bueno, fin de semana, entonces también ella puede hacer de alguna manera lo que le plazca realizando estas actividades. Justamente acá hay una controversia porque en la oposición, digo, en el oficialismo decían cuando estaba esta justamente crítica hacia Michelle Bachelet, que Michelle Bachelet no usa un cargo público y que por eso finalmente como una figura del oficialismo, recordemos una expresidenta también, por cierto, muy querida en su sector, podía entonces encabezar los encuentros, inauguraciones, decía de hecho Tomás Bodanovic, que pudieran haber también en el futuro sin tener que ver con un intervencionismo electoral. Algo que desde el oficialismo le critican, por cierto, a Evelyn Matei, porque efectivamente ella es una autoridad pública, aún ocupa el cargo de alcaldesa y habría entonces confirmado también sus aspiraciones para convertirse en candidata presidencial. Algo que Michelle Bachelet aún no confirma y es por eso entonces que ocupa simplemente la figura de una ciudadana, por cierto, ex figura presidencial, pero si no, una ciudadana más que tiene el apoyo en el oficialismo y bastante cercanía, por cierto, con ese sector. Pasemos a revisar las declaraciones y estos argumentos que también entregaron desde la oposición para justamente defender estas actividades que encabeza Evelyn Matei. Entre estas declaraciones, por cierto, está el presidente de la UDI, partido en el cual milita Evelyn Matei, también el diputado Diego Chalper y también la diputada Marlene Pérez, que se refirieron entonces a estas críticas que llegaron del oficialismo ya durante la jornada de ayer cuando Evelyn Matei publica este video. Evelyn Matei va claramente punteando las encuestas y la izquierda tiene que inventar algo para desacreditarla. Pero Evelyn Matei va a seguir adelante, va a seguir trabajando, obviamente que siempre en el marco de la ley, le guste a la izquierda o no. El que la izquierda chilena pretenda comparar el que una alcaldesa, pidiéndose un día sin goce de sueldo o en un día festivo para realizar actividades propias de su actividad política, pretender comparar eso con el festival de inauguraciones, con los recursos de todos los chilenos que ha llevado adelante el gobierno para impulsar su deficitaria situación de aprobación, es simplemente desconocimiento, mezquindad y falta de comprensión real de los alcances que tiene la ley. Las desesperadas críticas del oficialismo demuestran el temor reverencial que le tienen a la política mejor evaluada de nuestro país. Por lo mismo, la alcaldesa Evelyn Matei va a seguir recorriendo Chile los tiempos libres sin abandonar en absoluto el compromiso y tarea que mantiene con todos los vecinos de Providencia y sin usar recursos públicos o hacer un festival de inauguraciones como lo hacen quienes hoy gobiernan. Claro, justamente entonces escuchábamos estos argumentos que entregan desde la oposición que la alcaldesa no estaría haciendo uso de recursos públicos, estaría utilizando sus propios recursos para hacerse, bueno, para hacer este traslado hacia diferentes comunas y regiones de nuestro país. Recordemos también el fin de semana pasado había estado la alcaldesa en Concepción, pero es parte entonces también de estas conversaciones que la alcaldesa y también figura política, bueno, bastante connotada, digamos, en la oposición lleva adelante con los candidatos tanto para concejales, consejeros regionales, gobernadores y alcaldes de cara justamente a las elecciones de octubre. También esas campañas, Mati, mencionar que comienzan el 28 de agosto, es decir, todavía no estamos en un periodo de campaña y de hecho desde ambos sectores justamente por estas críticas le solicitaron a la Contraloría pronunciarse si es que se inclumple alguna ley, si estas actividades finalmente están fuera del marco legal, de hecho desde ambos sectores entonces acuden a la Contraloría para que se pronuncie si es que no se cumplen, digamos, las reglas que están realizando estas figuras políticas al apoyar a los candidatos para las próximas elecciones, aún no estando en un proceso de campaña que, como te decía, Mati, comienza el próximo 28 de agosto. Bueno, sin duda, era parte también de las situaciones que iba a tener que enfrentar Evelyn Matei si ella admitía que sí era candidata de su sector. Sin embargo, bueno, ella está haciendo uso de sus feriados, de sus recursos, pero claro, sigue siendo alcaldesa de Providencia. Bueno, vamos a ver cómo siguen, pero es como de catálogo, siempre las acusaciones son iguales, cuando estaba un sector político en el gobierno o el otro, ya sabemos lo que sería. Y por cierto, teniendo las figuras ya mejor evaluadas, Evelyn Matei y Michelle Bachelet en las encuestas. Exactamente, bien. Muchísimas gracias, Colombo. Nosotros hacemos un...